Hola que tal mi gente bonita de Guaytepec, hoy les traemos para ustedes esta sección denominada ¿Quién soy yo? y como su nombre lo dice ¿Quién soy yo? para presentar a este personaje que le ha dado... ...para la escuela Vicente Guerrero de Coloapan, Veracruz, también allí inicié y trabajé 4 o 5 años y en el 71 regresé nuevamente mi cambio de zona a la zona de Gutiérrez Zamora y me mandaron a la escuela de Quichicatzapan Gómez, ahí también labore 4 o 5 años y me mandaron después, pedí mi cambio y me mandaron a la zona nuevamente de Gutiérrez Zamora, pero ya estaba dividida y me mandaron a la escuela Ignacio Zaragoza de Cañada Rica, de Cañada Rica, después de eso pedí mi cambio y ya fui enviado aquí a Guaytepec en el año de 1979, donde llegué, cuando llegué a trabajar aquí y aquí en esta escuela pues trabajé casi 20 años y aquí me jubilé, el día primero de enero de 1995, todo eso pues ocurrió aquí en Guaytepec, pues estaba yo muy bien, toda la gente me apreciaba demasiado, digo mis alumnos a los que inicié cuando llegué, pues también tuve a sus hijos ya como alumnos, que recuerdo pues algunas anécdotas o pasajes de la carrera, pues no, no, ellos todas, 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 toda la carrera pues no tuve problemas de ninguna clase, me jubilé, por eso digo, el día primero de enero de 1995, trabajé 31 años como maestro y aquí en Guaytepec desde que llegué fui director de la escuela teniendo pues varios compañeros entre ellos, la maestra Lucía Escudero, a la maestra Margot García Álvarez, a los compañeros, Genaro Hernández, Hernández Mendo pues la pasión por la educación, o sea para ser maestros, me nació de un maestro que tuvimos o que tuve en sexto, quinto y sexto año, profesor Eucario Ávila, que pues me gustó, vamos como nos enseñaba, no sé, la historia que llevábamos en aquel tiempo, la historia universal, pues él nos la platicaba muy bonito, de ahí ya pues me nació ser maestro y pues ese fue el inicio, maestro Bueno, llegué en el 79, mi primera generación fueron ocho alumnos, de los que me acuerdo fueron la hija de nuestra María Galindo, Lidia Vásquez, Marino Méndez, Telefro García, Hernández García y pues nada más, no me acuerdo de todos Hace un año en la carrera, pero yo desde que inicié, desde que me dieron mi nombramiento el día primero de marzo del 65, mi idea fue nada más trabajar 30 años, no trabajar más ¿Por qué? Porque pues salía sobrando, vamos ahorita, como muchos compañeros que siguen trabajando hasta la fecha, pues le siguen pagando, sí, y no se han jubilado precisamente por esa razón porque al momento de jubilarse, hasta ahí llega el sueldo y ahí ya pues queda estacionado nadie se quiere jubilar precisamente por eso digo, y al estar en el servicio, cada año le están aumentando el sueldo esa es la ventaja que tienen y el que se jubila, pues, el momento que se jubila, hasta ahí, lo que estaba ganando está la base lo extrañé, porque yo tenía la idea, ya les digo, desde que empecé a trabajar más 30 años, nada más, que me pasé como un año más porque, pues, todavía no entregamos una documentación, cuando llegaba otra y así se fue y se me pasó un año y al año siguiente dije, pues, aquí nada más y no, quédese lo que quede, yo entregaba, entregué mi documentación y la jubilación, digo, pues, no, no, no me, no extrañé tanto vamos, porque digo, mi idea de esa era, nada más, pues 30 años y ni un día más al gobierno, pero digo, me pasó un año pues, porque esa razón es que se había desarrollado documentación todavía no ha terminado nunca ya había otro documento que agregar y así, y se me pasó un año por eso es que trabajé 31 años, pero digo mi idea de esa era, desde el inicio 30 años y nada más pues, el mensaje de los que le pudieron matar a todos, no a mis ex-alumnos o alumnos Y a la fecha, los padres se preocupan por la educación de sus hijos, que es lo principal, es la mejor herencia para que le puedan explicar a sus hijos todo lo demás. Si es dinero, si son bienes, son propiedades, se acaban. Cambio de educación. Y es la mejor educación de los niños. Y es lo que hemos tenido, muchos de los niños. Esto fue todo de nuestra parte. Espero les haya gustado la persona a la que entrevistamos. Comentan, compartan, suscríbanse. Adiós. Adiós.